Bueno, seguiremos empapándonos de esta nueva faceta de estos casos de investigación que al momento están en la Fiscalía. Las autoridades del Estado ecuatoriano y Odebrecht han iniciado, por otra parte, el proceso de reparación de los daños causados por los actos de corrupción cometidos por la constructora brasileña en el país. Hoy se llevó a cabo la primera reunión en la que el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, advirtió que cualquier proceso reparatorio no podrá interferir con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Juan Carlos Aisprua, con precisiones. La reunión se desarrolló en el edificio de la Procuraduría General del Estado la mañana de este miércoles en el norte de Quito. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, Diana Salazar, Fiscal General, Iván Granda, Secretario Anticorrupción de la Presidencia y el Contralor Pablo Selly recibieron a la delegación de Odebrecht. El objetivo fue plantear la hoja de ruta para que la constructora se comprometa a reparar de forma integral los daños causados al país como resultado de los actos de corrupción cometidos. El gerente regional de Odebrecht para América Latina, Félix Martins, dijo que están dispuestos a cumplir con el pedido del Estado ecuatoriano. La buena disposición para un proceso de mucha transparencia y resultados. En este marco el Procurador precisó que la reparación no solo debe ser en el ámbito económico. Los daños que ha sufrido el Ecuador en su cohesión social, política y moral por los actos de la compañía. Y además advirtió. Cualquier acuerdo reparatorio no interferirá en los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, ni en los procesos de la Contraloría, ni en los procesos judiciales y administrativos que se encuentran en marcha. La empresa brasileña construyó grandes obras principalmente en el gobierno anterior. Contratos en los que hubo sobreprecios según la Contraloría y la Auditoría de Naciones Unidas. En el poliducto Pascuales Cuenca, más de 370 millones de dólares. La fallida refinería del Pacífico, 156 millones más que en el contrato. Mientras que el proyecto de riego Daule Vinces, el incremento fue de 130 millones de dólares. Y la hidroeléctrica Manduriacu costó 102 millones más de lo establecido. Sin embargo, este año a través de una investigación periodística, se dio a conocer que hubo más sobornos pagados aparentemente para la adjudicación de los contratos del metro y la ruta viva que superan los 7 millones de dólares. La próxima reunión entre representantes del Estado y Odebrecht será entre el 22 y 26 de julio.